Alfredo Gelman desde Italia, nuestra estrella exclusiva. Bienvenido. Gracias y saludos a ustedes y a todos los oyentes de la Juan Domingo. Antes que nada, me sumo a las felicitaciones a Nora por este merecido premio, que se lo ha ganado en buena ley, como se dice. Muchas gracias, Alfredo, querido. Gracias. Gracias. Hoy a la noche, señor Milley, se presentará al Parlamento para defender, sobre todo, como él dice, el déficit cero. Como yo creo que este señor no es loco, no es tampoco un señor incompetente, sino que es un lúcido y consciente, vende patria al imperialismo y es un siervo de la oligarquía, creo que hay que enfrentarlo con cosas concretas. Y una de las cosas que se me ocurrió es hoy, en lugar de hablar al inicio de Italia, que después seguramente si me dan tiempo lo haré, iniciar con Irlanda. Porque, fíjense, en Irlanda este año cierra con un superávit en su ejercicio fiscal de 8 mil millones de euros. Ahora, uno dice, qué bien que le va. No, le va bien a los que ganan bien. Pero en este país donde hay este superávit fiscal, sin embargo, hay un 25% de pobreza entre la gente mayor y uno de cada siete irlandeses vive en la pobreza extrema. Quiere decir que no es simétrico ganar dinero en las arcas fiscales y que la población de ese país viva bien, viva feliz. Nada que ver una cosa con otra, ¿no? Entonces, cuando en ese país, una vez que subió al poder esta corriente neoliberal, que es la que está conduciendo ahora este país, dijeron, vamos a traer a las inversiones extranjeras y este país se va a transformar. ¿Qué pasó? Juntaron una cantidad de empresas atraídas por la rebaja de las tasas, ¿vale? Es decir, en Europa, vamos a suponer, las multinacionales pagaban un 30% de impuestos y ellos dijeron, cobramos acá solamente el 5%. Entonces, las multinacionales, ¿qué hicieron? Pusieron las sedes legales en Irlanda, pero no pusieron las fábricas, no pusieron los puntos de producción. Pusieron solamente un sello, una oficina, y con eso lograron grandes ganancias ellos. Grandes ganancias ellos. Pero el pueblo irlandés no benefició de esta política para nada. Al contrario, como ustedes ven, hay pobreza y hay, digamos, injusticia en un país donde hay superave fiscal. Superave fiscal de por sí no garantiza el bienestar de la población. Bueno, esto es lo que quería sumar seguramente a la polémica que se hará hoy en la Cámara si alguno lo contesta a las afirmaciones de este señor que hoy tiene la desgracia para nosotros de presidir la Argentina. Muy bien, muy buen aporte, muy buen aporte, Alfredo. La política italiana está un poco, digamos, convulsa. En el gobierno hay un poco de, diríamos, de temor. Hablan de que hay un complot para derribarlo, para que termine pronto. Hablan de que están cercados por, no sé por quién, porque las fuerzas más importantes desde el punto de vista de la producción, del comercio, del negocio de Italia, apoyan a este gobierno. Pero están, digamos, bueno, no voy a decir una expresión vulgar, pero más o menos ustedes la imaginan en estos momentos, ¿no? Ellos siguen teniendo una aceptación popular. El partido de Fratelli d'Italia sigue teniendo el 30% en intención de votos de los italianos. Pero pasó una cosa importante en este periodo, que hicieron una medición sobre la confianza y la desconfianza, y resulta que la desconfianza al gobierno llegó al 54%, y la confianza al gobierno no alcanza al 30%. Vale decir, se invirtieron los papeles, y a pesar de que este es un partido que sigue siendo el más importante en números de Italia, la confianza de la población italiana sobre cómo se está conduciendo este país cada vez pierde más, y ya la mayoría no lo apoya. A esto se sumó, digamos, a estas cifras, que seguramente llegaron a las salones del gobierno, igual que llegaron a las nuestras, se sumó una serie de reuniones que alarmaron mucho al gobierno. Creo que la más importante es la que tuvo Mario Draghi con los herederos de Berlusconi, con los dos hijos de Berlusconi. Se habla de un nuevo partido, de un nuevo partido político de la derecha, que podría, lógicamente, debilitar mucho la posición del gobierno si este partido tomara, digamos, posiciones autónomas. Y, por supuesto, en esto están los intereses económicos, porque los Berlusconi tienen miedo a una medida que quisiera tomar Meloni, que es privatizar uno de los canales del Estado, unos canales de la RAI, privatizarlo, meterlo en concorrentes que puede ser importantes a los canales de televisión que tienen los Berlusconi. Entonces ya en eso se oponen. Hay un tema con una banca que tiene en la propiedad de los Berlusconi que también tendría que pagar impuestos y que no los paga, y que parece que el gobierno quiere que los pague. Y así, este tipo de cosas provoca que de los negocios se pase a la política y, digamos que, pone un poco en la alarma a Meloni y a su gente. La cosa, veremos qué pasa. Como ustedes también saben, yo lo comenté el domingo pasado, Draghi hizo un informe para toda Europa, pagado por la Comunidad Europea, muy, según todo, importante, 400 páginas, etc. Yo, como dije la vez pasada, destaco, porque otra vez en la prensa de Italia lo destacan también, destaco dos o tres conceptos que, como dije la otra vez, parecen peronistas, ¿no? Porque habló de que Europa necesita reafirmar que la gente no tenga buenos salarios y buenas pensiones. Es decir, si ella no lo habla del peronismo, échale agua a la mano. Bueno, entonces esta situación, digamos, no está, por supuesto, todavía produciendo la posibilidad de un cambio. La oposición a este gobierno sigue dividida, siguen peleándose a veces por ego y por problemas, a veces importantes, porque no están unidos, por ejemplo, en el tema de la guerra. En el tema de la guerra en Ucrania, una parte, digamos, de la oposición, en el momento cinco estrellas y la izquierda, hablan de que hay que suspender todo lo que es ayuda de armas. Otra parte, como el Partido Democrático, dice que hay que continuar a mandar armas. Hay que destacar que Italia, en su conjunto, es uno de los dos países, junto con Hungría, que se oponen en Europa a que las armas que se envían a Ucrania sean usadas para atacar el territorio ruso. Y esto ya, en este momento de tensión, ustedes saben, como yo, que los ingleses parece que le van a dar armas, digamos que pueden destruir instalaciones dentro de Rusia, y esto provocaría una escalación al conflicto que no se sabe en qué puede terminar. Los rusos dijeron, atención, somos una potencia nuclear, no jueguen con nosotros, y si ponen armas de ese tipo, los consideraremos en guerra con nosotros. No es pequeña cosa. Les comento dos o tres cosas sobre Italia. En Italia salió una encuesta, o mejor dicho, perdón, no una encuesta, sino un estudio, sobre el tema de las mujeres laureadas en Italia. Uno supone que las mujeres laureadas en Italia tienen los mismos derechos que los hombres. No, están equivocados. Las laureadas en Italia, según estos datos estadísticos, ganan la mitad de lo que ganan los hombres que tienen los mismos pergaminos y las mismas responsabilidades. Puede decir que cuando se habla de que uno de los temas fundamentales que tiene la humanidad, y en este caso Italia por delante, es que la mujer alcance, digamos, los niveles de confort de libertad que puede tener el resto, digamos, de la sociedad, es una cosa real y verdadera. No es una fantasía. En este año, hablando siempre de las mujeres, 70 feminicidios en Italia. Y, como yo siempre llevo la cuenta, 600 muertes en el trabajo. Esto es también en Italia. Bueno, ¿qué les puedo decir? Digamos, en Italia hay un ejemplo muy lindo de lo que está pasando en Italia. Bueno, ustedes a lo mejor conocen, porque salió en muchas películas, que una de las joyas que tiene la economía italiana, que tenía la economía italiana, era Mirafiori. Mirafiori, que está en Torino, es una empresa de la Fiat, donde en un momento se aplicaban las mejores tecnologías del mundo, en un momento se producían, digamos, coches de gran cantidad y gran envergadura técnica, etcétera. Bueno, esta fábrica, que en el 2007 producía 218.000 coches al año, hoy, en el 2024, está produciendo 20.000. Oh, el 10%. Despidieron. Despidieron a 13.000 obreros, empleados y técnicos. Y cerraron en Torino y de alrededores 500 empresas que eran proveedoras de esta grande fábrica, técnica o papel o cualquier cosa. Y 500 cerraron. Vale decir, esto también es Italia. Mientras tanto, y esto es lo bueno, del caso Elkan, que es el heredero de la familia Nelly, gana millardos con la finanza. Vale decir, ya para este tipo de gente, ya no es tanto la producción de coches la que le da de ganar, cuanto los movimientos financieros y especulación que hacen con el dinero que tantas veces le ha dado el Estado italiano para mantenerlo. Sigo con algún dato. El público ministerio, que es el fiscal en Italia, acaba de pedir que Salvini, que es el presidente de la Liga y es a su vez vicepresidente de Italia, sea condenado a seis años de cárcel. Porque impidió una vez el desembarco de inmigrantes que tenían que atracar en un puerto de Italia, lo prohibió y provocó, digamos, que esta gente tuviera que navegar diecinueve días sin agua, sin comida, etcétera, etcétera. Porque no lo dejaban atracar en Italia. Bueno, la justicia, por lo menos este fiscal, dice que esto es un delito y pidió seis años de cárcel. Imagínense también en este revuelo que esto está provocando en el gobierno, visto que este señor, vicepresidente, ministro del transporte, etcétera, y presidente de uno de los tres partidos que compone la coalición de gobierno. Les comento, ustedes son casi todos periodistas, así que esto seguramente lo tendrán muy en cuenta. Acaban de sacar un decreto por el cual los periodistas no pueden informar de las detenciones que se producen hasta que estas detenciones se conviertan en un proceso y condena. Vale decir, acá estaba siempre la detención provisoria, seguramente de políticos o de empresarios o de gente de importancia y los diarios se informaban enseguida de este tipo de problema. Ahora está prohibido y solamente cuando este hombre o esta mujer sean condenados, los periodistas pueden informar que están detenidos. un ataque más de la derecha a la libertad de prensa que como ustedes ven la derecha se repite en casi todos los países, casi todos con las mismas técnicas, con las mismas ideas de represión y de regreso. Simplemente estas son las cosas más importantes que le quería decir. Sí. Quédate Alfredo. Quédate Alfredo. Sí, bueno. Hasta pronto. Fuerte abrazo y gracias por el informe. Me encantó.